La música de Oasis 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 Para mí es un mensaje a Ross Y a su familia Claro, que seguramente han llorado, se han abrazado, viste, como si perdieran a un ser querido Sí Pero no, no debe hacerse No, no es un drama Porque ya tiene asegurado su trabajo hasta fin de año No, pero no es un drama, es el juego de la democracia Dejame ver qué más tenemos con la elección Santa Fecina, director Bueno, aparentemente hubo problemas con la entrevista, el cierre de campaña de Miguel del Ser que fue en el programa de Susana La furia se ata Por ejemplo, vos tenés una furia atada, ¿dónde la tenés atada? Tu furia No sé, a vos te la ataron alguna vez No, 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 a mí la furia, la metáfora, la forma desató la furia en Telefe ¿Quién será? No lo sé Yo furia, me acuerdo que era una serie que veía con un caballo a sabache, color a sabache Que era muy linda, furia, furia, furia y venía el caballo corriendo Pero no, no sé si se refiere a eso Ah, no es eso Aparentemente le prohibieron a los programas de Telefe, viste que acá reciclan permanentemente Bueno, esta entrevista no se difunde más Como si le pudiera caer mal a alguien, digamos O no le habrá gustado artísticamente el producto ¿Pero por qué a Telefe no le gustó esto? ¿Hubo algo con respecto a que Telefe responda al gobierno? No, no crees Ah, no crees No, no, es una, no, no, a ver, no tenemos que dar una connotación política a esto Tenemos que dar una connotación artística El programa no sirvió No estuvo feliz Susana en la preguntada No estuvo espontánea Miguel del Ser, que normalmente es un tipo divertido Me cuesta chistes, no, 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 no No debe haber sido gracioso, entonces la dirección de Telefe Bueno, es en punición Basta Esto queda así ¿Qué medio sacó esto? Esto está en Infobiles Ah, Infobiles No, perfil.com Dale Bueno, Daniel Scioli reconoció la elección de Telefe No es que la ocultó Ah, porque tiene problemas cerebrales ¿Lo reconoce? ¿Dónde votaron? No, no Un reconocimiento en términos de elogio Ah, ah, ah Por si además él se siente viniendo de un tronco común Bueno, él estuvo en el agua Siempre está en razón tronco cuando estás en la delina No, pero me refiero a que Fíjate que le tiene afecto y reconocimiento Y que dice que a veces a los que llegan a la política de otro lugar Se los subestima ¿Cómo hay en la motonáutica? Claro Hay poca gente Porque llegó mojado Sí, llegó con el salvavidas Hay poca gente que llega a la motonáutica Uno llegó del automovilismo reútil Destacadísimo político Después tenemos a Scioli Y bueno, ya directamente tiene estatura de estadista Estadista, exacto Estadista Y del CER, bueno, ¿a qué le dieron la oportunidad? Bueno, pero va a seguir en la política del CER Probablemente sea para el presidente del partido ¿Porto me ha? No, pero no necesita ¿Pero aprovecha estos cuatro años que tiene para volver a presentarse y estudiar un poco? ¿O va a seguir haciendo espectáculos cómicos? Pero me parece que los va a hacer con un ojo ¿Viste? Va a mirar Va a mirar Con un ojo el espectáculo Pero con otro ojo Va a mamarse A mamar Estás usando términos fuertes hoy Bien Pero bueno Vale el reconocimiento de Scioli Que además tomó nota Del presunto voto castigo del campo Y le dijo a Moreno Aflojar con el trigo Liberar un poquito más de chupo No quiero que me pase a mí Sí, porque está defendiendo solamente al mediano y pequeño productor ¿Eh? O nada que ver con la sociedad rural y las biocatas Cuando ves trigo Scioli dice Momento, pero ¿de dónde viene ese trigo? El trigo viene Indicitado Pequeño productor PP PP Pequeño productor O MP Mediano productor Si dices GP Gran productor No Ese trigo Ese al rincón Exacto Al rincón Hasta que yo diga cuando se vende A venderse con mucho descuento Perfecto Así que Scioli Un estadista Seguimos recorriendo las consecuencias Y fíjate que Que dijo Wiener sobre Dualde y Alfonsín Para Wiener, Dualde y Alfonsín Son hombres para mirar para atrás Decide Alfonsín Alfonsín No, Carlos, no Está diciendo que son hombres que ya están en la historia Que no es para mirar en el futuro Ahora me preocupa Bueno, puede pasar en el futuro diciendo Dualde Pero me preocupa Me preocupa No me preocupa tanto por Dualde Sí Porque vos decís Bueno, Dualde ya es pasado Pero Alfonsín Este Alfonsín Nunca fue presente Y ya es considerado pasado O sea, es como que la vida política de este Alfonsín De Ricardito Es sacionado por el apicido Viste que muchas veces habían dicho que había algunos militares Que por tener un hombre de un genocida No podían ascender Bueno, le pasa lo mismo a Alfonsín Entonces Exacto Ya es pasado O sea, Alfonsín no demostró todavía sus motes Por suerte Digo Es pasado No, Carlos Ricardito Alfonsín es el hijo Es un chico de cuántos años Ricardito 50 Sí Ricardo Incluso todavía usa los trajes del padre Ya no Ya no porque de Narváez le indicó Que tenía que tener un look propio ¿Y quién tiene que comprar? ¿Trajes claros ahora? No, bueno, pero de Hugo Vos No, pero no vos En cambio Le digo una cosa Con respecto a los políticos de hoy Sí ¿A quién tendríamos que decir un nombre del futuro? ¿Cuál es un nombre del futuro? ¿Cristina? No Pero también es historia Está muy emocionante Sí Bueno, tenemos una confusión sobre los tiempos Sí Pasado, presente, futuro No sé Yo lo único que sé Que celebrar en alemán se dice festejen Eso es lo que te lo enseñó Bebinar Festejen Santa Fe Una más Dos más Dos más Bueno, acá tenemos la página Tenemos la web de Carvalho y Asociados Ah, son los que me borraron Ah, mirá vos Se dibujan las cabezas para laburar Exacto, fíjate, vamos a leer la web A ver, le recordamos a los que no nos vieron en el programa de ayer Carvalho y Asociados son los que dieron ganador a Rossi en la encuesta En la elección Santa Fe Salvo eso Desde 1993 Viene realizando investigación en el mercado Y formando profesionales a través de la experiencia laboral Mira, de 1993 la encuesta Es probable Capaz que le preguntaban por otro Rossi Claro, por otro Rossi Por Raúl No, no, claro En ese momento todavía estaba entre nosotros Ahí está Bueno Le mandamos un abrazo Entonces A la familia No, a Carvalho Y una última noticia para este bloque Podemos hablar rápido No, de alguna manera Como consecuencia del éxito de Carvalho Claro Que prohíbe la difusión de cuestas 10 días antes de la elección Recordemos que las elecciones son el domingo 7 de agosto Por lo tanto, a partir del jueves O sea, pasado mañana ya no hay más sondeos en Córdoba Así los puede haber en Noruega Dinamarca o cualquier otro país Sí se pueden difundir ahí Pero no en territorio nacional Exactamente O sea, no solamente en Córdoba Sino ni en tierra del pueblo Bueno, el Tribunal Electoral Cordobés prohibió la difusión Y va a estar en todas las provincias Para saber si alguno se desarma Bueno, pero tampoco podés difundir en Oslo Las encuestas cordobesas porque de alguna manera Esa dimensión se difunde Ah, sí, a través de otros medios Eso es una, digamos, hay convenios Del Tribunal Electoral Cordobés con la embajada Muy duro, muy estrictos, eh La verdad Muy bien Bueno, acá vemos las figuras de la Sota, Juez y Aguad Que son los que tienen mayores probabilidades De ser elegidos entonces gobernador de la provincia de Córdoba Que a partir del jueves ya no podrán dar nuevas cifras Corte y seguimos con la política nacional